Cada 10 de septiembre, en las calles de Aquiles Cerdán, Moctezuma y la plaza principal del barrio Arriba, en León, se lleva a cabo la festividad de San Nicolás Tolentino, mejor conocida como la fiesta del panecito. Esta tradición surgió a mediados del siglo XIX, cuando San Nicolás Tolentino se encontraba muy enfermo y tuvo un sueño donde la Virgen María le decía que mojara un pan en agua y así sanaría. Una vez que recuperó la salud, en agradecimiento, San Nicolás comenzó a repartir panes para la gente enferma, para que fuera sanada. Varios panaderos surten a familias leonesas que se dan cita para comprar sus panecitos, bendecirlos en el templo y después compartirlos con las personas que necesitan sanación y con toda la familia. Además, siempre se deja un pan en el templo para que sea llevado a otros enfermos. Durante este día, en las calles del barrio Arriba, se ve, respira y prueba cultura. El barrio Arriba se convierte en un verdadero museo del pan en León, Guanajuato. Puedes encontrar una gran variedad de panes, como orejitas, cuernos, conchitas, pastelitos, barquillos, sevillanas, campechanas, rebanadas, galletas, chorreadas, cacahuate, calvos, novias y demás panes tradicionales, todos en miniatura. Y es así como comenzó la festividad, y a lo largo del día vienen y van caudales de gente a rendir homenaje a San Nicolás Tolentino y a buscar la bendición de sus panecitos. Aquellos que visitan la fiesta de los panecitos también pueden disfrutar de antojitos mexicanos, juegos mecánicos para los niños, música popular y por la noche un luminoso espectáculo de juegos pirotécnicos con la quema de un castillo, de esos que casi ya no se ven. ¿Y tú, ya has visitado esta tradicional fiesta en León, Guanajuato? Recuerda ir con toda la familia este próximo 10 de septiembre en el Barrio Arriba de León, Guanajuato, y sigamos viviendo y defendiendo nuestras tradiciones.